Si te pienso, no hay que decirte Si por dentro sé lo que es sufrirte Ya no siento ni creo que me lastime Solo sueno, quiero que me mediques Si te pienso, no hay que decirte Si por dentro sé lo que es sufrirte Ya no siento ni creo que me lastime Solo sueno, quiero que me mediques Si me atrevo a buscarte Y a mí el plan me va a metarme Y a mí el plan me va a metarme Yo morir, no sé qué hacer A veces me siento mal con ganas de volver Y con algo que me dice que tengo que estar bien Con la ganga y trece mil por el party voy flex Punta, yo ya estoy bien Por la molly que tomé y por el río también Ella sabe de mi vaina y mi nivel El gunter fino con la banda, sabe soy rey Sin pensarte, te juro no me hace No temo hablarte y lastimarte De mi face, nunca voy a olvidarte De mi skill, putty performance No te pienso, no te pienso No te pienso, no te pienso Si por dentro sé lo que es sufrirte Ya lo siento porque me mentiste No lamentes todo el mal que hiciste No te pienso, no hay que decirte Si por dentro sé lo que es sufrirte Ya lo siento porque me mentiste No lamentes todo el mal que hiciste No te pienso, no te pienso, no te pienso No te pienso, no te pienso No te pienso, no te pienso